Estos son los rostros de cubanos que fueron identificados como represores al servicio del régimen castrista y que senadores y representantes de Florida publicaron en un comunicado de prensa que le mandaron al Congreso. Hubieron 20 represores cubanos que se han identificado, que han entrado aquí al estado de la Florida. Según la senadora estatal Ana María Rodríguez, quien participó en la conferencia que se ofreció este jueves desde el Senado en Talacasi, cuentan con los nombres y los expedientes de unos 20 cubanos. Hay personas que están viniendo y no se están identificando correctamente y ya sabemos que son personas que han causado crímenes. Específicamente este listado y estas investigaciones, ¿a quién se las van a entregar? Entregárselas al Congreso y también vamos a entregárselas al secretario Alejandro Mallorca para que no le den asilo a estas personas. La investigación forma parte de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba y en la página web represorescubanos.com aparecen estas personas y la supuesta evidencia que los acusa de colaborar para la dictadura mientras vivían en la isla. Que fueron opresores dentro de Cuba y que está todavía sufriendo personas dentro del sistema de cárceles en Cuba. Alain Collazo es un cubano americano exiliado y actual director ejecutivo de la organización Cuban Freedom March. Sobre estas denuncias también me comentó sobre las evidencias que se presentaron. Que a lo mejor lo que están acá es tratando de ser representantes infiltrados del sistema para el cual ellos trabajaron durante años. En el comunicado de prensa tanto representantes como senadores agregaron al denunciar a estas personas esperamos mostrar nuestro compromiso con la protección de los floridanos en todo el estado. Al demostrar acciones consistentes con nuestros valores continuaremos trabajando junto a personas dentro de nuestro gobierno para investigar y condenar las amenazas que pueden dañar a nuestras comunidades. Si deseas saber más información sobre este caso y las personas pueden dirigirse a la página web represorescubanos.com Ahí puede conocer un poco más sobre estas investigaciones. En Kendall, soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión.